Bueno, nuestra posición es ser contundentes, ser categóricos y tener una política a fondo. Eso reclamamos al gobierno, que tenga una política a fondo. En este caso entendemos que se trata de un caso testigo. Bueno, en el comunicado que nosotros sacamos justamente para el 20 de junio, planteábamos esa posición. No solamente en que hay que intervenir, sino que nosotros estamos convencidos y bueno, nuestro convencimiento parte de la práctica de cada una de las empresas recuperadas de los últimos 20 años, que no solo hay que intervenir, sino que el Estado tiene que pedir la quiebra y una vez quebrada tiene que expropiar la fábrica, como decimos en el comunicado, para pagar lo que vale y no por lo que debe. En primer lugar, decirte que al cabo de tantos años de experiencia, no todos los empresarios son lo mismo. Decir también que los trabajadores, nosotros cuando decimos explicarle a los trabajadores, la verdad es que los trabajadores lo saben porque lo viven, tal vez con más o con menos conciencia, pero todos y cada uno, todas y cada una, viven el proceso. ¿Qué pasa con los procesos de vaciamiento como el que estamos viendo acá? Y que este es como la frutilla del postre, lo que muestra Vicentín, porque estamos viendo empresarios que crecieron exponencialmente al calor del crecimiento, pero también de las crisis del pueblo, que crecieron exponencialmente de la mano de políticas y políticos de turno, no es casual que les hayan inyectado, como decimos en nuestro comunicado, que el gobierno de Macri, nada más y nada menos, les haya inyectado los fondos públicos que les inyectó a horas de irse de la gestión. Y no es casual que después de recibir esos fondos públicos, esas inyecciones de fortunas provenientes de fondos públicos que se los sacaban a las pymes, se los sacaban a los trabajadores, se los sacaban a la economía popular, pero se lo daban a este tipo de empresarios, en cuestión de semanas o de escasos meses, la empresa se declarara en estrés financiero y concurso preventivo. Nada de todo eso es casual, las empresas recuperadas, los trabajadores en general, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas lo ve, lo vive, lo sufre y lo pelea en todos los terrenos y desde todos los distintos lugares donde nos toca estar. Hoy por hoy, como todos sabemos, Murúa es director de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y estamos viendo y estamos luchando con estas situaciones de todos los distintos lugares del mostrador. Yo te decía hace un ratito que estábamos peleando por un caso que, bueno, que también vemos, ¿no?, cómo se enquistan empresarios y familias empresarias y que con los fondos públicos se financian y que después levantan campamento y vacían y lo hacen con total impunidad. No es solamente la cuestión en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales. Y es por eso que nosotros entendemos y estamos convencidos de que el Estado tiene que ir a fondo, que no hay lugar para medias tintas ni grises en la política aplicar. Lamentablemente hay que tomar decisiones, tienen que ser contundentes y hay que ejecutarlas. Y seguramente habrá un sector de la población que podrá comprender que estas políticas tienen que ejecutarse para defender la soberanía de nuestro pueblo, y habrá un sector que seguramente mirará para otro lado y estará en contra. No nos caben dudas de qué lado tenemos que estar. Porque si nosotros lo que hacemos y el Estado lo que hace es reconocer el concurso preventivo e intervenir sobre el concurso preventivo, lo que estamos haciendo en la vía de los hechos es reconocer y legitimar el fraude, la maniobra fraudulenta que cometió Vicentín, que cometió la empresa en connivencia con el Estado. La fuga de los fondos públicos, del erario público, y que la población argentina con los sectores más vulnerables a la cabeza paguemos la fiesta de unos pocos que se la llevaron a otros lugares del mundo, seguramente a algún paraíso fiscal y demás. Y como los pobres, las pobres, los trabajadores y las trabajadoras no tenemos ganas de pagarles esa fiesta, estamos convencidos de que primero tiene que quebrar y después hay que extropear la empresa. En muchos planos, en el plano del trabajo, en el plano de la producción, de la producción nacional, en el plano de qué pasa con el campo, en el plano de la agroindustria, en el plano de la tierra, en muchos planos tenemos que... En el plano de la deuda, donde el MNR tiene presentadas acciones judiciales que van para adelante, en muchos planos tenemos que defender la soberanía, tenemos que dar esas discusiones que son muy de fondo. Lamentablemente nos toca, como siempre, a los movimientos sociales y al MNR entre ellos, estar al pie del cañón y estar respondiendo a incendios y apagando fuegos, que son del día a día y de la coyuntura, pero también tenemos que darnos el tiempo para pensar en estas cuestiones. Por eso también para el primero de mayo se planteó esto del documento por la soberanía, el manifiesto por la soberanía y el trabajo y la producción. Estamos tratando de construir desde ahí un espacio de articulación con un montón de organizaciones del campo popular, aún en la diversidad y en la heterogeneidad. Guarda cada uno y con nuestras diferencias, buscar los puntos y priorizar los puntos que nos unen para marchar juntos por objetivos comunes. Creemos que tenemos que dar esa pelea, levantar algunas miradas para pensarnos más allá de lo coyuntural y de la hora. Y creemos que ese es el único camino posible para construir la Argentina que queremos, que necesitamos y que nos merecemos. Por fin, de una vez y para siempre.